¡Qué alegría! Me da cuando veo que alegremente alabas a Dios El pasado quedó en una historia, juntos nos gozábamos, perdidos tú y yo Jesucristo extendió su mano para liberarnos de aquel gran dolor Me sacó de aquel fango y del vicio y a ti mi hermano también te alcanzó Ahora somos la familia en Cristo y juntos cantamos alabando a Dios Le cantaremos, bendeciremos, nos gozaremos con el Señor Que cantaremos, bendeciremos, nos gozaremos con el Señor Música Ahora tengo la luz de la vida de aquellas tinieblas que Jesús me sacó En mi vida ya todo ha cambiado, por misericordia ahora libre soy Jesucristo extendió su mano para liberarnos de aquel gran dolor Me sacó de aquel fango y del vicio y a ti mi hermano también te alcanzó Ahora somos la familia en Cristo y juntos cantamos alabando a Dios Le cantaremos, bendeciremos, nos gozaremos con el Señor Que cantaremos, bendeciremos, bendeciremos, nos gozaremos con el Señor Música Que cantaremos, bendeciremos, bendeciremos, nos gozaremos con el Señor Y cantaremos, bendeciremos, 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 nos gozaremos con el Señor Música ¡Gracias!